Desde la Asociación de Descendientes del Exilio Español saludamos a los amigos del Instituto Francés de Madrid, así como al Cuerpo Diplomático de la Embajada y el Consulado de la República Francesa. El día 8 de mayo es un día especialmente importante. Se recuerda, se honra a aquellos luchadores por la libertad de Europa. Entre ellos se encontraban muchos republicanos del exilio español. Este año, además, es una fecha especialmente importante porque, por un lado, es el 75 aniversario para el cual se habían programado muchos actos y, desgraciadamente, por la pandemia no se van a poder celebrar. Y, por otro lado, está pendiente un anteproyecto de ley de la memoria democrática en la que se incluye el reconocimiento del día 8 de mayo como día del reconocimiento del exilio español, de las víctimas del exilio. Los españoles lucharon en distintos frentes, desde Normandía hasta Moscú, Leningrado, Polonia, Berlín, Estrasburgo, París, así como desde los cielos defendiendo los pozos de Azerbaiyán. El recuerdo es necesario, pero también es muy necesaria la pedagogía. Queremos transmitir a las siguientes generaciones que los españoles estuvieron presentes el día de la derrota del nazismo. Este día, 8 de mayo, entre tantas derrotas, los republicanos españoles tuvieron una victoria.